Bienvenido al canal de Tenorser. ¿No puedes encender tu dispositivo porque has olvidado la contraseña o por alguna otra razón? El vídeo de hoy está dedicado a cómo resetear una tableta Samsung bloqueada. Te voy a recomendar que utilices 4UKey para Android. Puedes descargarlo desde la web oficial. Aquí podemos ver que 4UKey soporta un gran número de modelos de dispositivos. En primer lugar, conecta tu dispositivo Samsung al ordenador. En la interfaz, selecciona la sección Quitar bloqueo de pantalla. Selecciona la marca del dispositivo. Asegúrate de que los datos importantes de tu dispositivo tienen una copia de seguridad. A continuación, pulsa Quitar ahora. 4UKey descargará el paquete de datos para tu dispositivo. A continuación, pon el dispositivo en modo de descarga para instalar el paquete de datos. Mantén pulsado el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo. Cuando veas una advertencia, suelta los botones. Mantén pulsado el botón de encendido, el botón de subir volumen y el botón de inicio al mismo tiempo. Para entrar en el modo de recuperación. Sigue las instrucciones del software 4UKey para completar la operación. Cuando termine, el dispositivo se reiniciará sin pantalla de bloqueo. Completa los ajustes pertinentes para habilitar oficialmente el dispositivo. Ya está. La contraseña de la tableta se ha borrado por completo. Eso es todo por el tutorial de hoy. Consigue 4UKey para Android ahora en Tenorshare.com Gracias por seguirnos. Si te ha gustado este vídeo, danos un like y suscríbete. Tenorshare agradece tus comentarios. Adiós. Adiós.